¿Qué tal amigos de Tardes de Café? Pues estamos en el mejor lugar para aprender artes marciales mixtas. Claro que sí, me refiero a la Escuela Karate Estudio del profesor Salvador García. Y estamos con un peleador muy joven. Estás debutando y lo estás haciendo con el pie derecho. Es para mí un gusto presentarles a Aldo, el chamaco Ortiz. ¿Cómo estás Aldo? Pues muy bien, muy emocionado. Oye, cuéntanos que este fin de semana pasado anduviste allá por tierras de San Luis Potosí, peleando en jaula y toda la cosa. ¿Cómo estuvo? No, pues estuvo dura la pelea porque contra el que iba era un profesor de Jiu Jitsu y tenía más peleas que yo y obviamente tenía más experiencia. Pero pues perdí, pero al menos le di una buena batalla. Vimos por ahí unos videos, la técnica bueno salió a relucir. Pero cuéntanos, ¿estas son de tu primera o segunda pelea apenas? Segunda pelea ya profesionales apenas. ¿Y cuánto tiempo entrenando? Ya llevo apenas como un año empezando a entrenar aquí. Invitar a la gente que venga y entrene porque miren, hasta pueden empezar a encontrar un rumbo, una carrera como lo está haciendo Aldo. Bueno, las artes marciales mixtas llegaron a México por ahí del año 92, 93 aproximadamente. Y yo tenía la fortuna de estar entrenando en el Distrito Federal con Enrique Flores. Entonces pues de primera instancia y de mano directa pues empecé a ver esto. Aparte que el deporte de la línea que manejamos de sambo tiene a su vez una rama que se llama Combat Sambo, que no es otra cosa más que el MMA, pero con curca, con un uniforme. Entonces para nosotros no fue tan ajeno. Yo vine aquí a Celaya a poner mi escuela y bueno pues a impartir esto. Me encontré con la fortuna de ser el único. No había más nadie que hiciera artes marciales mixtas. De hecho ni las conocían como te conté. Algunos nos veían luchar y decían que si nos íbamos a poner máscara o algo así. Entonces pues no sabían y bueno tuvimos que picar piedra como se le puede decir dentro del algod y empezar a que la gente lo conociera. Y sí tuvimos la fortuna por ejemplo de ser el introductor del arte marcial mixto en Guanajuato, en Celaya y ahorita hay escuelas por todos lados. Pues muchas gracias por el apoyo. Canal Vía siempre ha sido uno de los que han apoyado al deporte incondicionalmente. Y bueno claro que sí, pues aquí estamos para que sigan a los chicos que ya uno va de salida. Ellos ya son los que están comenzando a hacer historia. Muy bien y también ustedes siempre han apoyado mucho a Vía, el canal de Celaya, por eso es un gusto estar con ustedes. Yo soy Toño Labín para Tardes de Café con imágenes de Roberto Gallego. Seguimos en Karate Estudio.